Buenas gente, perdón por el ruido de la tele, porque estoy haciendo este video a la rápida, pero lamentablemente Handwired y Fouls serán retrasados, bastante retrasados, porque pues... ¿Se acuerdan de Skull Show? Pues lo tengo abandonado desde hace tiempo, y de verdad lo tengo abandonado como hace meses, así que... La idea que tengo es revivirlo un poco, hacer cosas para que quede mejor, o sea, progresar con Skull Show más de lo que progresaré con Handwired en Alphabet Lord y Number Lord, pero en algún punto pondré, en algún punto haré los capítulos. Y bueno, les estoy filtrando, técnicamente les estoy filtrando los diseños de Handwired en sí, Fouls, pero me da flojera. De hecho, parece que los mostré una vez, no sé, no me acuerdo, pero igual... Ya les filtré los diseños y ya les dije que se va a retrasar un poco, pero... Bueno, ya, eso era todo, que intentaré trabajar más en Skull Show, y que cuando lo termine, empezaré... Bueno, cuando termine el capítulo 1 de Skull Show, empezaré a trabajar de nuevo con Handwired en sí y Foul, ¿ok? Chao.